Entramos a la disco, la música flue por tu cuerpo Tú me llamas a mí y me pongo a pensar Si esto solo es un sueño Entramos a la disco, la música flue por tu cuerpo Tú me llamas a mí y me pongo a pensar Si esto solo es un sueño Tú me buscas a mí y yo te digo a ti Aquí estoy, esperándote a ti Para que tomemos este vuelo a otro mundo Solo tú y yo Tú y yo iremos al regalo del mundo Gozaremos a tu gusto, tu sonrisa Me alejará el día a mí, tú sabes cuánto yo te quiero Tú y tu corazón me pertenece a mí y solo a mí Y cuando vamos a la disco tú me vuelves loco a mí Quedo mudo y sordo, no sé ni qué decir Pero quiero que sepas que tú me perteneces Solo a mí Entramos a la disco, la música flue por tu cuerpo Tú me llamas a mí y me pongo a pensar Si esto solo es un sueño, solo un sueño Tú me buscas a mí y yo te digo a ti Aquí estoy, esperándote a ti Para que tomemos este vuelo a otro mundo Solo tú y yo Tú estás ready, tú estás ready Pues llámame en el Black Betty Te como como espagueti ¿Te crees que esos flores trevis? Vamos a ver si tú te atreves Méterte encima del Chevy Y adentro lleno de hielo y con explotas las traveris Me llamo Che, mamá, te están pa' la nena I'm just trying to catch en el palo de almendra El rey de la selva, quiero agradecerla Con un poquito de hierba en la espada de celda Estilo de petralleta, mojada sin servilleta La dejo con puertas abiertas si quieres ser julieta Más flow, paradijo, la noche pena comienza Ella solo tiene sexo, me gusta como ella piensa Vamos pa' la cama, María y la Juana Tengo una cubana que se mira americana Una colombiana que se mira africana Y una boliviana que me llama, dice, me ama Entramos a la T, con la música flue por tu cuerpo Tú me llamas a mí y me pongo a pensar Si esto solo es un sueño, solo un sueño Tú me buscas a mí y yo te digo a ti Aquí estoy, esperándote a ti Para que tomen usted este vuelo A otro mundo, solo tú y yo Ven conmigo que yo te haré feliz Tu perfume se penetra en mí Tus amigas me preguntan que cuánto yo te quiero a ti Y yo les digo que mi amor por ti no tiene fin Les digo que este cuento es de dos enamorados Que no pueden ser separados Unidos como dos pájaros En un nido, enrollados en un loco Vamos, juntos los dos Estaremos hasta que uno de los dos diga adiós Junto los dos Estaremos hasta que uno de los dos diga adiós Mami Tú sabes cuánto yo te quiero a ti Esta canción es para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video